ahora fumbando con fuego de mensajero, el vio le desbloqueo ahora según este refero quiere tener la ritxa y ya no va a ser jorofero, las menores tienen puntos pa' comprarse una cubana y la cuara sin ama la paz y le dan marihuana, los vicesos que me venga a transformar a por un gramo de perigo pato por una ventana, ah hay que levantarse pa' poder con el pase, hay que meter cien puntos pa' no vas y relajarte el culo de la esquina siempre quiere imparillarse, la doña del que año 37 que acá